Hola que tal amigos, mi nombre es Miguel Rosales Quiero, ahora si que predicarles esto Voy a hablar de la vida, la vida de Bartimeo, hijo de Timeo Por ahí, en un versículo bíblico que no me acuerdo en este momento Porque no tengo la Biblia en la mano Dice que había un personaje en la época de Galilea Se pueden imaginar Galilea en esos tiempos Era una ciudad de pescadores Y en esa época nace el personaje Ese personaje que cambia el calendario Cambia la vida de las personas Cambia el sentimiento pensante de esa época En esa área o a nivel mundial Tal se puede decir Y este personaje se llama Jesús de Nazareno Que muchas personas, muchas iglesias Él es el centro, él es el punto específico para encontrar esa salvación O esa tranquilidad O esa calma, ese amor Cuando la persona está agobiada Y donde Jesús de Nazareno Cuando Jesús de Nazareno caminaba Haga de cuenta que Era una noticia Porque él venía Haciendo milagros donde él pasaba Donde Jesús de Nazareno pasaba Los demonios Huían En cierta ocasión En cierta ocasión Jesús pasa Cerca de un cementerio Y una persona endemoniada Le grita O sea, el demonio que estaba adentro Le dice ¿Por qué me mortificas Antes del tiempo? O sea, le está diciendo No, no es el tiempo Que tú vengas Déjame estar en este cuerpo En otra ocasión Entre la multitud Hay una mujer Que dice que padece flujo de sangre Sangre durante muchos años Y con el simplemente hecho De tocar el manto De ese maestro De esa gran persona Que cambia la humanidad Es sana Entonces En esa época No habían periódicos No había radio No había internet No había una señal Que podía decir ¿Sabes qué? Va a venir Este Ese gran personaje A nuestra ciudad Y como el día de hoy ¿No? Que hacen un gran concierto Y ponen publicidad En la radio Televisión Y todo Para saber ¿Quién va a llegar A nuestra ciudad? En esa época La única manera De conocer Que Que Jesús Iba a llegar Que esa persona Iba a llegar Era a través De la gente De que Lo que la persona Decían Y se iba corriendo De voz en voz De voz en voz De pueblo en pueblo Aquella gran noticia Porque Jesús Fue una de las personas Que movió Multitudes Multitudes Y en esta ocasión Llega A esa ciudad Y se encontraba Un ciego Una persona Que por Su físico Su deficiencia física No podía trabajar No podía trabajar Y eso Lo obligaba A Bartimeo A pedir La caridad Pública Pero ¿Qué pasa? Cuando Yo quiero Que Pienses En este momento Lo que yo voy a pensar Voy a pensar Voy a pensar Que voy dentro De esa multitud Al lado de Jesús De repente Se oye una voz Aquel hombre Por diosero Está Oye Mucha gente Oye El bullicio Y él Se imagina Que es su única Oportunidad En su vida Porque ha de haber Pensado Ha de ser Jesús El nazareno Que viene Pasando Ha de ser Mi única Oportunidad Que tengo Para poderle Decir Que me sane Se despertó Esa fe En ese hombre Que estaba Tirado Que estaba Pidiendo la caridad Pública Se imaginan Un por diosero Una persona Donde camina Tanta gente Tiene que estar En un lado Por lo regular Ocupan Donde hay basura Para tocarle El corazón A las personas Y puedan Darle una moneda Entonces Bartimeo Grita Y le dice Jesús Hijo de David Ten compasión De mi Y los Apóstoles Haz de cuenta Que eran En su lugar De espalda De Jesús Le dice Por favor No moleste Al maestro Pero Jesús Con aquella Compasión Escuchó la voz Aquel grito Y le dijo A los apóstoles Tráiganlo 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 Para acá Los apóstoles Se sorprenden Y salen Dentro De la gente Y le dicen A Bartimeo Bartimeo El maestro Te habla Y ahí en esa parte Donde me gusta Lo interesante Que es la palabra La Biblia Dice que Bartimeo Se paró Y la primera Reacción Que tuvo Es Tirar La capa Tiró La capa ¿Cuál Es la capa? Para mí La capa Era la capa De maldición Que traía Para mí La capa Es el trapo Que ocupaba Para limpiarse La cara De la suciedad Para mí La capa Era El pedazo De trapo Que tenía Para acostarse En la tierra Para mí La capa Era ese pedazo De sábana Que ocupaba Bartimeo Para Arroparse Cuando había Frío Y dice La palabra Bartimeo Tiró La capa Y la capa Es la simbología De esa maldición Generacional Que tiene Mucha persona Alcoholismo Drogadicción Prostitución Muchas cosas Que agobian Al ser humano Muchas cosas Que no son De nosotros Yo le doy Gracias a Dios Porque no Porque no tomo Porque Jesús De Nazareno Ese gran personaje Me quitó La botella Le doy Gracias a Dios Porque ya no Fumo Ya no tengo Necesidad De meterme Ese cigarro En la boca Y estar echando Humo Como una persona Tonta Pero también Tuve que Tirar la capa Momentos Que yo Ya Mi mente Decía Mi cuerpo Ya no Aceptaba El cigarro Me sentía Tan tonto Con ese cigarro En la boca Pero al ver Ese pequeño cigarro Y decía Señor Como es posible Que yo Teniendo una mente Tan Grande Que me diste No puedo Dominar Este cigarro Y es ahí Donde entra Ese poder divino Amigo Si tú Tienes problemas Con alcohol Tienes problemas Con drogas Tienes problemas Muchos problemas Tira la capa Recuerda Que nacimos Con un objetivo Dios nos hizo Con un objetivo No nos hizo Para que nos Destruyeran Somos grandes Somos grandes Somos como Bartimeo Hijo de Timeo Porque hay un Poder Enorme Un espíritu Que nos Alienta Y que nos Dice Que somos Grandes Ojalá te sirva Este video Lo hago De mucho Corazón No soy Un predicador No voy A ninguna Iglesia Pero si te puedo Asegurar Tengo Ese concepto Tan grande De que existe El Todopoderoso Dios te bendiga Hasta pronto Procedo No